¡Muy bien, Jimmy! Papi ya tiene ayudante para paliar. ¡Muy bien, no me duele! No tengo ayudante para que me ayude a limpiar. ¡Pasa mucha nieve! ¡Ah! ¡Pasa mucha nieve! ¡Sí! ¡Pasa mucha nieve! ¡Muy bien, no te voy! ¡Muy bien, no te voy a pasar! ¡Muy bien, no te voy a pasar! ¡Muy bien, no te voy a pasar! ¡Ya, que está arriba! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Está cayendo ahí! ¡Ya le quiero, Tomás! ¡Ay, Jimmy! ¡Ay, Jimmy!